bien amigas amigos estamos aquí otra vez en un nuevo vídeo tutorial mi nombre es miguel lorenzo bienvenidas bienvenidos a mi canal prospera ya es lo que ven al fondo ya se pueden suscribir ahora más tarde o cuando quieran y en el día de hoy les voy a traer una plataforma para ganar dinero cada 20 minutos ok ganar satoshis cada 20 minutos una plataforma increíble es muy parecida a free bitcoin vale ya saben que ustedes ya saben que yo mi canal he promocionado mucho free bitcoin es una plataforma que está pagando desde hace muchos años no es una plataforma que cuando uno se inscribe aquí aparece un botón y cada hora le damos al botón y nos podemos ganar estos valores que están aquí en este recuadro que hay sistemas o estrategias que yo menciono en algunos vídeos por cierto se los voy a dejar abajo en la descripción de este material para multiplicar esas ganancias por mil entonces la plataforma que les voy a explicar hoy es parecida a free bitcoin de hecho es un casino también no recuerde que free bitcoin no solamente es una plataforma de ganar dinero cada hora sino también se comporta como un banco ya que nos pagan un porcentaje diario del dinero que tenemos aquí en el saldo aquí arriba sino también es un casino ok y como casi no tiene muchos juegos pero yo los juegos no los recomiendo porque son adictivos ok yo sinceramente en mi canal no recomiendo el tema de los juegos porque suelen ser adictivos vale y casi siempre termina mal entonces hoy vamos a ver una plataforma muy parecida a esta claro la interfaz es totalmente diferente pero trabajan de modo parecido ok que vendría siendo esta vez furio ok aquí la tenemos yo va a quitar esto por aquí es esta la plataforma que viene a enseñarles ya me puedo salir de aquí y nos venimos para acá ok fíjense ustedes está la plataforma está en la interfaz principal y aquí nos podemos ganar 75 satoshis cada 20 minutos de hecho está en la plataforma que yo he visto que más paga en este en este modelo ok se llama betfury yo lo yo estoy diciendo el castellano en inglés sonará diferente y nos pagan 75 satoshis cada 20 minutos a través de la caja libre no como lo sistema de frío donde no puedo ganar 75 satoshis cada 20 minutos que está muy bien y no sólo eso sino que también hay otras formas de ganar dinero en esta en esta plataforma que tiene alrededor de un año y ya he visto en google y en youtube que a muchas personas le está yendo bien y si paga ok la plataforma paga porque ya yo lo verifique y está pagando ok entonces abajo en la descripción del vídeo les voy a dejar un link para que ustedes se inscriban ok lo primero lo primero es inscribirse ok es gratis inscribirse para luego explicarle el funcionamiento y para inscribirse no se les sale este interfaz le van a dar aquí donde dice sign up no y si no les va a salir algo así ok y la plataforma les va a pedir que aquí pongan un email ok ustedes lo van a poner y aquí van a inventar un password o una contraseña y luego le dan a esta casilla rellena en esta casilla le dicen aquí donde donde expresa create account y luego de ellos van a ir a su correo electrónico para confirmar la registración ok o el registro ok se van a su correo electrónico les va a aparecer algo así como esto que ustedes lo que tienen que hacer es copiar el número que les aparece aquí lo van a copiar en una pantalla que les va a dar la plataforma o si no le dan aquí donde dice confirmar y ya su cuenta estaría confirmada de resto ya sería cuestión una vez que estén inscritas inscritos sería cuestión de hacer login ok nos venimos aquí arriba le damos login e iniciamos sesión en la plataforma ok yo voy a poner mi correo en mi password ok y le damos aquí el login ok amigos ya estamos aquí otra vez ya se inició la página pienso ustedes que yo soy el usuario 66 mil 76 esto lo puedo cambiar este nombre el nombre de usuario lo podemos cambiar pero bueno eso es relativo y fíjense ustedes que yo en pocos días ya me he ganado dos mil 340 satoshi y tengo estos puntos ok de estos puntos vamos a hablar después porque pagan una cantidad brutal de interés ok entonces lo primero es venir aquí cada 20 minutos para ganarnos estos satoshi porque son 75 satoshi y darle a la pestaña que dice brindad ok al botón rojo le damos un brindad o cobrar no traducido al español a resolvemos una cachar le damos aquí soy un humano esto lo podemos hacer también a través del teléfono que a través del móvil aquí resolvemos esta cacharra nos sale a mí me salió unos automóviles yo voy a resolver esta cacharra de los automóviles ok que son buenos son las que prácticamente todos los cuadritos le damos en próximo nos vuelve a salir otra cacharra básicamente de lo mismo no a ustedes puede salir otra cosa no le pueden salir barcos y tal la idea de resolver esta cacharra y darle a este voto verificar una vez que verificamos le damos aquí en brindad vale ya la cacharra estuvo está estuvo bien hecha entonces una vez que nos sale este visto bueno le damos aquí en wright o cobrar y aquí la plataforma me está diciendo arriba en letras verdes que ya el cobro se ha hecho efectivo que siempre nos va a salir una publicidad la podemos quitar y pienso ustedes que ya aquí arriba me han depositado lo que me acabo de ganar los 75 satoshi y aquí empieza una especie de reloj ok aquí abajo una barrita de color verde la cual nos va a informar cuando vamos a llegar a los 75 satoshi no que son 20 minutos ok son 20 minutos bueno eso por un lado que esa es la una forma de ganar dinero en esta plataforma la otra es amigas amigos comprando estas cajas no como saben esta plataforma un casino pero también se puede invertir dinero en estas cajas que nos dan recompensa bien sea cada siete días o cada 30 días por ejemplo esta caja si la compramos nos dan un 5 por ciento cada siete días o si elegimos por 30 días nos dan un 7 por ciento esta que está aquí abajo nos da un 30 por ciento un perdón un 7 por ciento diario la compramos y en 30 días nos dan 20 por ciento que a siete días un 10 por ciento bueno ya si así son todas las cajas yo tengo compañeros personas ya han comprado estas cajas yo todavía no comprar ninguna porque no tengo suficientes saldos pero cuando llegue pues ya compraré alguna o simplemente voy a depositar dinero en la plataforma para entonces comprarme una caja de estas que son cajas de inversión esto no son juegos que son cajas de inversión es dinero para invertir los que quieran invertir ok por otro lado amigos amigos les digo que esta plataforma está pagando 35 por ciento está pagando 35 por ciento de comisión por cada referido si nos venimos aquí le damos un clip pienso ustedes que aquí nos va a aparecer nuestro link de referencia lo podemos copiar a través de este botón y podemos promocionar la plataforma a través de twitter facebook no sea decir nuestras redes sociales youtube una página un blog y si se inscriben si las personas que nosotros invitamos se escriben con con nuestro link nos vamos a ganar un 35 por ciento de las ganancias que esas personas obtengan ok y cuidado que este 35 por ciento es un número bastante pero bastante alto en relación a lo que las otras páginas pagan u otras páginas de ganar dinero pagan ok la verdad que bastante alto bastante bastante alto y bueno esta es otra forma realmente ganar este dinero y lo otro es minando estos puntos que están aquí vale que es lo que llaman el steak ok para ello para explicarle lo de los puntos lo del staking take como quiera que se llame no vamos a que abajo dice staking o sticking o esté como como se pronuncie le damos un clic y nos va a llevar a esto que aquí dice mis dividendos en inglés y tal esto se puede traducir el español yo ya tengo acumulado esto que esto queda aquí no es nada no esto no es nada porque yo soy nuevo la plataforma y apenas tengo 10 puntos acumulados aquí lo ven 10 puntos acumulados que que me están pagando diariamente 7 satoshi y mensualmente vendrían siendo unos 234 satoshi ok pero cuidado que si una persona llega a acumular 100 puntos no como dice aquí arriba aquí hay un ejemplo aquí arriba nos podemos ganar esta cantidad diaria ok 0.000 7 este diario y cuidado que esto es mucho dinero de hecho lo voy a calcular aquí ok amigos yo voy a copiar ese número aquí lo va a pegar aquí y esto lo voy a multiplicar por este número que está aquí que es 0.000 77 bitcoin ok entonces por 0.000 7 7 0 24 y esto es igual a 11.97 prácticamente 12 dólares diarios ok diarios y esto lo multiplicamos por 30 por 30 son 359 casi 360 dólares al mes ok al mes claro para eso hay que llegar a los 100 puntos yo he visto personas en youtube que llegan a los 100 puntos rápido ok el único problema es que hay dos maneras de hacerlo no o jugando o minando lo que llaman minando juegos yo esto de los juegos no lo recomiendo ok porque vuelvo y repito los juegos son adictivos y peligrosos de hecho están hechos están hechos para perder o que están fabricados para que las personas pierdan no para que ganen pero hay una estrategia que está rodando en internet que es de cómo minar juegos o sea no jugar sino minar en ellos y hoy les voy a traer una estrategia para que no para que ustedes jueguen sino para que aprendan a minar en juegos que esto esto no es adictivo y para que no tenga que estar ahí jugando porque eso no está bien y la estrategia es la siguiente nos vamos a ir aquí donde dice todos los juegos vamos a abrir está acá esta carpeta y vamos a seleccionar el juego de los dados ok no para jugar es para minar ok esto es una estrategia porque porque haciendo esto es es como nosotros vamos a obtener estos puntos que están aquí los toques que nos van a pagar 350 por ciento diario de interés ok tal y cual como lo lo enseñé en el staking no de hecho fíjense que ya yo llevo 10 puntos 14 puntos y ya llevo si este satoshi este ganado ok de hecho hoy voy a seguir mirando puntos y yo creo que lo que va de semana puede llegar a los 100 porque la verdad es que estos puntos se ganan relativamente fácil y mucha gente en internet lo está haciendo así que aprovechen aprovecha mientras la plataforma está dando esa ventaja entonces bueno nos vamos aquí donde dice todos los juegos elegimos el de los dados tomamos la barrita está bueno primero le damos aquí donde dice el rol under no que quiere decir por encima de 50 no aquí el azul aquí lo vamos a dejar en 50 o 49 ok cualquiera de los 200 ustedes que si yo muevo esto se mueve esto qué quiere decir esto que si yo gano me van a pagar lo que yo estoy apostando por 1 96 ok o sea que prácticamente 2 y aquí nos van a aparecer los bitcoin que tenemos cuidado con esto ustedes no no tienen por qué apostar todo el dinero que se están han estado ganando en en la plataforma lo que tenemos que hacer aquí es simplemente dividir esto dividirlo entre dos hasta que lleguemos a uno ok a uno si ustedes están empezando a trabajar no tienen muchos datos y pueden minar este puede minar con esta cantidad con un satoshi y no pasa nada porque si pierden van a perder un satoshi si ganan van a ganar un satoshi y a lo mejor terminan bueno perdiendo algo de saldo pero no importa no importa porque lo interesante es ganar puntos entonces fíjense ustedes que yo aquí lo tengo en automático ok hay personas que configuran esto pero bueno yo esto lo dejo así y aquí le van a dar en estar ojo yo lo tengo en uno ok para el ejemplo pero yo lo he hecho con 2 con 3 con 5 con 8 con 16 y con 32 mientras más grande sea la cantidad más puntos se ganan voy a hacer un ejemplo con un satoshi que no es nada le voy a dar aquí estar tiene que estar en automático ok y fíjense ustedes lo que ocurre aquí la plataforma empieza a empieza el juego en automático ok pienso usted que ahí el juego está en automático como si yo como si yo le estuviera dando al estar aquí en automático no una y otra vez aquí perdí aquí gané vamos a ver cuando se pone azul es que gané aquí gané aquí perdí aquí se puede ver el saldo como baja y sube no baja y sube pero lo que baja y sube es simplemente un satoshi porque eso es lo que yo puse aquí pero si nos vamos a los puntos no pienso ustedes si nos vamos a que los puntos se darán cuenta que aquí los puntos poco a poco van a ir creciendo que lo ven ahí están creciendo los puntos claro con un satoshi no se ve mucha la diferencia entonces yo le voy a dar en stop y voy a multiplicar esto por 2 este lo voy a hacer con 16 satoshi ok 16 satoshi voy a apostar 16 satoshi y le doy en estar ok y ahí voy a dejar la máquina dejó la máquina y fíjense ustedes que aquí el saldo aumenta disminuye porque a veces gano a veces pierdo cuando se ponen rojo es que pierde y cuando están azul ahí gané lo ven y aquí arriba aparecen los números entonces aquí están automático ok no hace falta jugar esto yo lo veo como una minería de hecho yo puedo dejar esto así durante horas e irme a tomarme un café lo que sea mientras la computadora o el sistema hace hace esto en automático porque porque lo importante es ganar estos puntos estos toques fíjense ustedes que aquí los puntos van subiendo rápidamente como se puede observar lo ven fíjense es como sube de rápido ahora estaba en 10.14 bueno hace un instante estaba en 10.14 y ya subió a 10.15 y va subiendo rápido claro mientras más le pongan aquí aquí abajo más sube no pero cuidado aquí no es poner una cantidad muy grande a menos que tengan muchos datos y aquí porque si pierden mucho que lo van a perder va a perder todo el saldo entonces yo recomiendo hacerlo entre 1 y máximo 32 chatos y sobre todo para las personas que empiezan y esa es la manera pues de ganar puntos y al ganar puntos si logran logran llegar a 100 que yo creo que en menos de una semana lo pueden hacer trabajando todos los días un rato en la plataforma este pues simplemente ya se pueden ganar las comisiones que están aquí ok que ya se la se las mencioné anteriormente vale estas comisiones que esa es la estrategia ok tratar de llegar aquí a los 100 puntos para poder entonces ganarnos este porcentaje que es que sale aquí 350 por ciento y ganarnos esta comisión que es de 0.000 777 bitcoin que vendría siendo lo que ya les conté lo que es leer lo que saqué por calculadora que mensualmente nos estaría arrojando un casi 400 dólares ok así que esa esa es la estrategia ok yo la estoy haciendo mucha gente ya la ha hecho hayan cobrado la plataforma paga de inmediato ya yo he visto gente que ha cobrado prácticamente de inmediato bueno tardan dos horas las transferencias tardan dos horas pero paga de inmediato para cobrar hay que darle aquí al botón green light hay que seleccionar una cartera una cartera ok no se puede cobrar a través de paypal y eso no aquí 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 hay que cobrar a través de una dirección de cartera ok yo les recomiendo por payet etcétera etcétera y cuando lleguen a cierto determinado saldo a ciertas ganancias pues entonces cobran el dinero y por lo otro cada 20 minutos como le dije antes puedes venir aquí la caja gratis donde nos dan 75 satoshis cada 20 minutos ok pero bien amigos eso es todo por ahora se despide ustedes miguel lorenzo si te ha gustado el vídeo suscribirte al canal dale un me gusta cualquier cosa deja un mensaje en la caja de comentarios suelo responder de inmediato menos 24 horas las quiero los quiero mucho se despide usted miguel lorenzo el canal prospera ya y nos vemos en el próximo vídeo